Hola amigos, yo soy Lessi y esto es Tenebris. Hoy te voy a presentar a un autor contemporáneo que es muy conocido en el mundo de literatura fantástica. Estoy hablando de Carlos Calderón Fajardo. Este autor nació en 1946 y falleció en el 2015. Estudió filosofía y sociología, también fue periodista y obviamente escritor. Así que te voy a presentar dos de sus libros que son perfectos para esta sección. El autor tomó relevancia cuando casi gana un premio importante de la editorial Tuskets con su novela El fantasma perdido en el 2013. Él fue un escritor muy polifacético pero resalta por su intervención en el género fantástico y de terror peruano. Pero también ha desarrollado diversos escritos en el género real maravilloso. Yo conocí a este autor gracias a esta novela. En realidad no es una novela sino es una tetralogía. Es una edición que combina cuatro novelas que el autor publicó en su debido momento, no por individual. Y bueno, ¿por qué te la estoy recomendando? Porque es de terror y habla de vampiros. Específicamente, como el título lo dice, de esta leyenda muy conocida de Sarah Ellen, esta vampireza que iba a resucitar supuestamente después de 80, 100 años en Pisco. Los cuatro títulos que componen esta tetralogía son los siguientes. El primero de ellos es El viaje que nunca termina, la verdadera historia de Sarah Ellen. El segundo título es La novia de Corinto, el regreso de Sarah Ellen. El tercero es La ventana del diablo, requiem por Sarah Ellen. Y el último es Doctor Sangre. Ahora, te expliqué que estas novelas tenían que ver con vampiros. Sin embargo, aquí está lo creativo de Carlos Calderón Fajardo. Y es que trata el tema del vampirismo desde otra perspectiva. En esta tetralogía vas a encontrar muchas metáforas y relaciones de temas que al parecer son muy ambiguos o muy contrarios. Como por ejemplo, el vampirismo y el terrorismo. Son cuatro novelas indiferentes, pero que todas las liga el personaje de Sarah Ellen. Se supone que es una vampireza, una inglesa que llega al puerto de Pisco y es enterrado por su esposo, John P. Roberts. Hay muchas versiones de Sarah Ellen y muchos dicen que practicaba brujería, que efectivamente era una vampira. Y fue desterrada de Inglaterra. Es por eso que terminó en un país muy distante de él, que es aquí en Perú. Por allá, por los años 90, se extendió un rumor y era que supuestamente Sarah Ellen, al ser enterrada o quemada también, porque como digo son muchas versiones, juró que se iba a vengar de todas estas personas que la trataban mal y que causaron su muerte. Les juró que ella iba a retornar después de 100 años. Y es así que en los 90 se extendió esta noticia de que una supuesta vampira iba a retornar de la muerte. Entonces esto fue lo curioso porque mucha prensa nacional e incluso internacional cubrió el evento. Y bueno, más allá del mito, lo genial es que Carlos Calderón le dio otra visión a esta leyenda y lo plasmó a través de cuatro libros. Y como dije, relaciona temas que no tienen nada que ver con esto del vampirismo, sino que se localiza aquí en Perú y en ciertos temas que en su momento fueron importantes. Es más, en una entrevista el autor reveló que él comenzó a tener esta fascinación por Sarah cuando se llevó a cabo todo este mito de Sarah en los años 90. Y le fascinó tanto que comenzó a escribir sobre ella. Supuestamente fue un reto entre unos cuantos amigos escritores de hacer algún escrito a partir de toda esta leyenda. Y al parecer fue el único que lo logró hacer. Las historias en las novelas son un poco diversas. En la primera de ellas vas a poder ser testigo de todo este viaje que Sarah tiene que hacer desde su tierra natal hasta un lugar sin destino. Todo se realiza en un barco, es decir, es un viaje por mar, entre las frías aguas de América del Sur. Y aquí hay mucha reflexión de parte de los personajes, especialmente de Sarah, porque juega con esto de la realidad y lo fantástico en el sentido de que no se sabe si Sarah Ellen realmente es un vampiro o lo está imaginando todo. En el segundo libro aquí toma protagonismo esta escena contemporánea, por así decirlo. Y es que qué tiene que ver el terrorismo con el vampirismo, ¿no? Pero por si no lo sabes, tienen este común denominador de la sed de poder y de sangre. La historia nos habla sobre un tal Ismael González. Y es curioso porque el pensamiento González también está presente aquí. Estamos hablando de este terrorista de Abimael Guzmán, de alguna forma insertado en todo este escenario, como digo, un poco contemporáneo por la época, pero también con ciertas reflexiones acerca de los vampiros, ¿no? Por ahí una relación un poco extraña, pero que juega muy bien en la novela. Y otro personaje es Rosa Espichán. Esta mujer supuestamente es una reencarnación de Sarah. Y pues también vemos esta dualidad, ¿no? De la mujer y este fantasma, esta aparición que supuestamente es la vampira Sarah Ellen. En el tercer título, nuevamente Ismael González está presente y se encontrará con Sarah Ellen. Aquí hay otro personaje que toma protagonismo y es un sacerdote que está dispuesto a salvar la vida de Ismael. Y nuevamente hay un viaje sin fin, sin rumbo, en un barco llamado La Ventana del Diablo. Bueno, aquí la tripulación está completamente llena de ex-terroristas, narcotraficantes, vampiros y fantasmas. Y en el último título, en Doctor Sangre, es como una historia que inicia, es como el punto de partida en esta subtrama de Ismael González y Rosalía Espichán. Y es que Doctor Sangre es Ismael González y es un personaje situado en estos problemas tanto políticos como sociales, donde las prácticas médicas eran sospechosas y siempre se aprovechaban de los más pobres. En esta novela resalta otro personaje importante en todo el mito de Sarah Ellen y es John P. Roberts, el supuesto esposo de Sarah y pues está presente ahí, es un anciano que conoce a Rosalía, pues está a su cuidado. Y Rosalía es esta mujer que es enfermera y que está también fascinada con la historia de Sarah. Entonces ahí ya podemos ver un poco la ruta de todas estas historias que están conectadas, pues, ¿no? De diferentes formas y eso es importante mencionar que todos estos títulos no siguen una secuencia lineal en el tiempo narrativo, sino que están un poco desordenados a propósito, ¿no? Así que eso es lo chévere de leer estos cuatro títulos. Y bueno, ya sabes que están presentes en una sola edición que es Sarah, que es la Tetralogía de Carlos Calderón. Y bueno, el otro título que te voy a presentar es Los Zapatos de Bianziotti. Esta es una obra póstuma, se publicó, me parece, el año pasado. Recordemos que el autor falleció en el 2015 y este librito recopila sus mejores micro relatos. Como dije anteriormente, el autor era muy polifacético, ¿no? Se desempeñó en diversas áreas de la literatura y en diversos géneros. Y bueno, este libro es ejemplo de ello. Aquí vas a encontrar un poco de todo. Hay mucha metaficción, cuestiones literarias, ¿no? Hay juego entre los escritores, frustrados, lectores. También hay cosas divertidas sobre temas que, pues, no tienen nada que ver con diversión, ¿no? Como la muerte, el olvido o el amor. Lo sorprendente es que, pues, temas tan complejos como hasta la filosofía puedan ser abordados en textos tan pequeñitos que no pasan de las cinco líneas, ¿no? Y eso es lo genial de los micro cuentos, que te permiten hablar de diferentes temas en tan pocas palabras, ¿no? Este título contiene 50 micro relatos. Y como dice en el propio libro, son pequeñas delicias macabras. Como son textos muy cortísimos, muy pequeñitos, te voy a hablar solamente de tres de ellos. Y te los voy a mostrar para que puedas chequear más o menos cómo son estos textos. El primero de ellos es el síndrome de Bram Stoker. Este me encantó porque, pues, como sabrán, yo soy una loca con los vampiros y todo lo que tenga que ver y estar relacionado con ellos me agrada. Y vamos a leerlo. Dice, sufro del síndrome de Bram Stoker. Es decir, soy un escritor que cree será inmortal igual que Drácula. Pero así como el personaje de Bram Stoker tuvo su Dr. Van Helsing, yo tengo el mío. Es un crítico que escribe en un diario de circulación nacional y que me clavo en estaca en el pecho cada vez que yo publico un libro. Otro se llama La pesadilla del Nobel. Dice, anoche tuve una pesadilla horrible. Soñé que me llamaban de la Academia Sueca para informarme que se me había otorgado el premio Nobel de Literatura. Pero la pesadilla consistía en que yo tenía la cara de Sartre y no la mía. En mi sueño no pude hacer nada para evitar que Sartre rechace lo que yo no quería rechazar. Luego de despertar fui a la cocina y me comí un tamal que tenía guardado en la refrigeradora desde el domingo. Mi madre siempre me dijo que no hay que botar la comida. Y para cerrar aquí tenemos otro. Se llama La obra maestra y dice, Un escritor de un remoto país llegó a la conclusión de que se debe intentar la obra maestra o no escribir. Cierro el cuento con la siguiente frase. El cuento que acaba usted de leer es una obra maestra. Y bueno, espero que te hayan gustado estos micro relatos. Como te has dado cuenta, seguro son muy irónicos. Algunos son divertidos de leer, otros se hacen un poquito pensar. Pero eso es lo chévere de estos textos, que son tan breves, que te dejan un mensaje un poco inesperado. Espero que te hayan gustado estos dos libros. Coméntame en los comentarios si ya has leído alguna de estas novelas o si conocías sobre el autor. Y bueno, no te olvides de seguirme en las redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, tengo Goodreads, también tengo el blog. No te olvides de suscribirte a este canal. Nos vemos hasta un próximo video.